Nos vamos por acá con un corridón, se llama Entierro con la banda compadre viene y dice De esta manera, estos son los ríos Retumbaba la banda en la sierra, despedía un cuerpo con tristeza Fue valiente, aguerrido y muy fuerte Era un hombre muy humilde con la gente Mucha gente se vistió de luto en memoria de aquel gran señor Lo mataron los cobardes a traición Pues de frente le temían al viejo Con su cuerno y pistola fajada, en su coaco a veces lo miraban Era alegre, le gustaban las parrandas El tequila, la cerveza y las damas Tuvo amigos también enemigos, los traidores quitó del camino Lo mataban inocentes sin motivo Hoy lo extrañan su familia y amigos Hay recuerdos que nunca se olvidan Como los que dejó en su familia Aún se cuentan las historias de su vida Mucha gente lo recuerda y lo admira Retumbaba la banda en la sierra, despedía un cuerpo con tristeza Fue valiente, aguerrido y muy fuerte Era un hombre muy humilde con la gente